Hola gente, ¿cómo estamos? Como podéis observar, me estoy haciendo la comida Una persona normal, en un día normal Llevamos mucho tiempo sin vernos Bueno, como podéis comprender, me he tomado unas pequeñas vacaciones Ya que estaba atontando Pero bueno, ya me voy para molestar por aquí Muy alto, muy alto Sí, he vuelto chicos, he vuelto Las antiguas profecías contaban que yo iba a volver La meni sigue estando gorda de cojones Y bueno, qué deciros, he estado desaparecido por aquí Porque estamos empezando, bueno, hemos empezado ahora mismo A grabar el disco, dentro de un minicorto Mario, please, Mario, please, Mario, please No se me ha gustado Dentro de poquito os vamos a mostrar un canal Que va a ser el canal del grupo, el canal de Liberty Para que la movidas del grupo, pues la subamos allí Por lo demás, yo en mi canal voy a seguir subiendo, pues, vídeos Voy a seguir retransmitiendo un poquito lo que me va pasando Si nos vamos por ahí, pues grabaré mis vídeos y todo eso Y obviamente haré vídeos para vosotros Con el mero hecho de entretener, como siempre Y vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad Hacer lo máximo posible, ya que la consideramos un gran regalo Por lo demás, como ya he dicho, el transcurso de los vídeos por aquí Pues no es de todo normal, obviamente, estamos en verano Se juntan un montón de cosas Uno también tiene ganas de descansar un poco Y de liberarse y de, yo que sé, intentar respirar Pero bueno, la verdad es que la mayoría de estos días No estoy en plan relax de todo, sino que también Estoy la mayoría del tiempo haciendo esto Así que poquito más contaros Ya he vuelto por mi casa y ya me cerréis por aquí Así que nos vemos mañana ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!